Le ganamos a un grande, al actual campeón de la Copa, pero yo creo que Defensor es un equipo que por méritos está donde está, nosotros igual y va a ser un partido mano a mano. Yo creo que la presión para nosotros siempre va a existir, más en Copa, yo creo que uno sale siempre con esa presión, como tal siempre jugamos con eso, entonces de visitante del local va a ser igual. Supongo que es un equipo que tiene garra, que tiene jerarquía, que le mete mucho corazón, me han dicho también que tiene jugadores de mucha calidad, entonces hay que estar atento a eso. Bueno, es importante que vamos consiguiendo nuestros objetivos poco a poco, yo creo que significa mucho el esfuerzo del trabajo de todo un semestre enfocando esta Copa, y bueno, sabemos que nos falta poco para lograr nuestro objetivo, pero sabemos que no es fácil lo que se nos viene. Bueno, un equipo uruguayo como todos, un equipo con mucha jerarquía, un equipo que va a venir a meter, viene a correr, yo creo que como todos los uruguayos son jugadores que nunca ven un balón por perdido y van con todo. Sí, ya vimos lo que nos pasó con Mineiro, la diferencia, la ventaja que da de mantener el arco en cero, yo creo que ese va a ser el partido de nosotros, el punto de inicio de nosotros es mantener el arco en cero y poder concretar que sabemos que hubo una ventaja inmensa. Lo he visto en algunos partidos de Copa, es un equipo muy táctico, que corre mucho, que disputa cada balón como si fuera el último, así es la condición de los equipos uruguayos y este equipo no va a ser la excepción. Yo estoy feliz de que tengamos tantos partidos tan importantes, creo que es una motivación el jugar estos partidos, el estar a este nivel competitivo y la idea es dar la talla a esos grandes encuentros.